Y miren chicos, ya tenemos más de 24.000, más los otros 130.000, tenemos más de 150.000 de experiencia. Hola gente, ¿cómo les va? Aquí estamos ya nuevamente en un vidazo, tendremos un bugazo de experiencia. Y para ello vamos a código de isla y vamos a colocar lo siguiente, 9334-0434-6766, muy importante, versión 36. Le damos a jugar, partida privada y jugar. Una vez que estamos aquí entonces, lo que tenemos que hacer es bajar y nos vamos para este lado izquierdo del letrero, bailamos y va a aparecer un botón. Le damos aquí entonces a este botón y una vez que le damos esperamos 10 minutos. Y listo chicos, entonces una vez que pasan los 10 minutos, ya saben, puede esperar 15, 20, 30 minutos, depende de cada uno de ustedes. Entonces, una vez que hacemos esto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a colocar el siguiente código, que primero sería el número 2, después vamos a colocar el número 3, y por último vamos a colocar el número 6. 6, 2, 3 y 6. Colocamos el número 6, ya saben, poco a poco, antes de pasarse y listo. Una vez que colocan este código, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Le dan aquí a confirm y una vez que le dan, ya estaríamos listos para empezar con este bugazo. Entonces, agarramos esta arma y también este gancho, por si acaso. Y en el lado izquierdo estaría un bot que tenemos que disparar. Y una vez que disparamos entonces, ya estaríamos ganando experiencia. Nueve mil de experiencia, 11 mil, 20 mil, 23 mil y así vamos aumentando. Así que está súper bien. Ahora nos vamos al lado derecho, donde estaría este otro bot. Y lo que tenemos que hacer entonces, también le disparamos. Y una vez que disparamos, ya tenemos más de 108 mil de experiencia, 110 mil, 137 mil. La verdad es una barbaridad lo que estamos ganando. O sea, miren lo que estamos ganando. Ojito con la experiencia que estamos ganando. Increíble, la verdad. Ahora sí, lo que tenemos que hacer, nos vamos por aquí justamente. Por el lado izquierdo, de donde hemos estado. Y vamos por acá, lado izquierdo por aquí. Lado izquierdo por acá, nuevamente por acá. Y justamente va a haber aquí un agujero. Lo que tenemos que hacer es ingresar por aquí. Y para el lado izquierdo, si es que no me equivoco, estaría este botón. Obviamente le damos. Y una vez que le damos, vamos a aparecer en este lugar. Donde aquí tenemos que esperar 5 minutos. Entonces, una vez que pasan los 5 minutos. Tenemos que darle aquí a todos los botones del mapa. Silvete, FKXP. De nuevo por aquí. De nuevo por acá. Y así vamos a ganar también más experiencia. Ojito, hay que aclarar que mientras hemos estado esperando los 5 minutos. Hemos ganado unos 130 mil de experiencia. O sea, increíble. Y si nos quedamos aquí de manera ausente. Pues vamos a ganar aún mucho más. Así que ya saben chicos. Si les gustó mucho este bugazo. En un ratito hemos obtenido casi 10 mil de experiencia. O sea, 140 mil de XP. Así que ya saben chicos. Si les gustó este bugazo. No se olviden de darle like. Seguir todos los pasos. Y tampoco se olviden de comentar y compartir. Ya saben. Muy importante también. Tienen que estar suscritos a este canal. Así que ya saben chicos. Si les gustó no se olviden de hacer eso. Nos vemos. Chao, chao, chao. 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 Gracias por ver el video.